La ex pareja se mostró muy cariñosa en la celebración por el aniversario de Jamaica, su pequeña. L. Gante salió en libertad en el momento justo para poder llegar a festejar el cumpleaños de su hija Jamaica. El hecho estar tanto tiempo separado de la niña fue muy duro para el cantante, que ayer se animó a besar a Tamara Baez frente a todos. La ex pareja parece estar atravesando un buen momento, y se reconciliaron luego de una guerra despiadada. Si bien todo mejoró cuando Elian Valenzuela cortó su vínculo con Guandanara, lo cierto es que tras llegar a un acuerdo económico se calmaron las aguas. Ayer fue un día muy especial en la vida de L., Gante y Tamara, quienes juntos pudieron celebrar los dos años de su pequeña. En una fiesta que organizaron en la casa de la influencer, armaron una gran puesta en escena para disfrutar entre amigos y familiares. Con ambos papis unidos a la hora de jugar y colaborar con Jamaica, la nena se quedó con un gran recuerdo de este cumple. Pero entre los seguidores del artista y Baez no. Dejaron pasar por el alto el gesto de amor que tuvieron ante las cámaras. Arriba de una tarima que graba en tricentésimo sexagésimo, L., Gante dio la nota cuando en un momento se acercó demasiado a Tamara, y le selló un beso en la frente. Mostrando una sonrisa de oreja a oreja, a los dos se los notó felices por esta reconciliación que atraviesan. Claro que luego del beso quienes estaban en el lugar comenzaron a gritar con mucha euforia. En lo que podría ser una segunda oportunidad para ellos luego de mucho tiempo, habrá que ver cómo siguen siendo sus próximos días. Cuando sea posible quizás volveremos. Idea de casamiento no hubo todavía, pero, ¿por qué no? Nadie sabe el futuro, comentó hace unos días L., Gante en una entrevista. En un debate que genera este tema, hay seguidores que apoyan esta vuelta de la pareja, y otros que no por los problemas que tuvieron. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.